Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos a otro Constructed Training Entrenando barajas Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar con una baraja de mago Dragon Mage, una baraja de dragones de mago Hemos explorado diferentes posibilidades ya de barajas de dragones Y hoy toca ver si conseguimos hacer algo con mago Entonces, ¿qué es esta baraja? Pues si veis, tiene 3 dragones legendarios de coste alto Tiene también legendarios dragones de coste más bajo Como el Drago Azur, el Drago Crepuscular Lleva cartas que sinergizan bien con dragones Como la Técnica de la Negra o el Corruptor a la Negra Y lleva cartas muy defensivas como 2B, el Chertor, Sanabots Evidentemente el Taurisan, que en barajas de costes altos siempre va genial Y lleva 2 Científicos Locos, 3 Secretos Distintos Un Cazador de Fiera, las 2 Caracas de Escarcha Para intentar defendernos un poco en el Early Game Además el duplicar, a veces con cartas tan valiosas Hace unas combinaciones bestiales Así que, bueno, vamos a echarle unos strikes a ver qué tal Vamos a jugar contra Valida Lo dicho, a inicio de temporada en estos rangos puedes encontrar que con gente buena ya No hace falta que estemos en rangos muy altos para encontrar gente competente Vaya mano más mala que tengo Uf, doble fogonazo No me gusta llevar 2 fogonazos por esto Te toca un doble fogonazo y ¿qué haces? A ver qué nos hace él de primer turno, si nos hace algo, ¿no? No nos da turno No nos puede nada de primer turno Le voy a hacer un punto a la cabeza A ver si de segundo, al menos las dagas, sí, ¿no? Pues ahí están las dagas Aquí tenemos turno otra vez No ha salido dragón Pero creo que tengo que jugaría la técnica a la negra Para tener esta ausencia en mesa Un VT, ¿no? De miedad Un agente iba a pegar también, imagino, con el arma Entonces hubiese sido indiferente Habría pillado un punto más de daño Pero tampoco hubiese cambiado mucho la cosa hacer la de 5 de resistencia Pero es un momento para trabajar con el agente de inteligencia Y damos turno Quinto turno será un buen turno para jugar el Draco Un abanico de cuchillo sin objetivo Y tenemos turno Bien, me gustan estos turnos Que no pasa nada Tiene nuestro oponente Simplemente ha reciclado una carta Y ya está Otro agente Y una Visterar Ahí está, Visterar Pues sí, parezco adivino Ahí voy a jugar A Grissan Reducir todo lo de la mano en un punto siempre es muy bueno Va por aquí ¿Y qué va a hacer? Va a pegar con el EO, eh Se come 3 Se come 5 No importa mucho lo que se ha comido hasta ahora Porque si juego con zombies se va a curar 5 Así que tampoco es muy, muy, muy Muy efectivo Lo que he hecho hasta ahora Puedo jugar el Draco y un Polymorph al Venture Esto me convence Es tipo Oiling Tampoco tiene esbirros de muchísima calidad Así que creo que optaré por jugar esto Como he dicho Y hasta el zombie estripado Me voy a permitir el lujo de jugar A la que baje a la extraza Ya sí que va a ser más Bueno Va a ser más relevante Dará igual la vida que tenga Y entonces podré dejarlo a 15 O subirme a miravida Si me interesa Se va a jugar un sprint Vale A ver que se roba Y que quiere jugar Le quedan 3 cristales Un sap Sí, un porra Vale, pues no queda con todas sus ganas Este Corruptor a la negra No es nada malo Creo que lo voy a jugar De hecho A ver Justo a mí me lo quiere subir la mano Se va a 19 Súbeme la mano al Corruptor Anda Que ahora Que ahora Que ahora Hace un favor Y un porrazo a la violeta Y que más Otro Quiero aprender Un porrazo al zombie Para poner más Soldaditos Pero tengo que intentar Que su plan salga mal Y es lo que voy a hacer Le voy a matar la profesora Todos los tokens Y Bajo otra vez el zombie A ver A ver como responde 5 cartas en mano Tienes Igual que nosotros Está la partida Bastante igualada Drago y trituradora Tal vez toca jugar Nuestro drago Y un fogonazo Podemos jugar el fogonazo Antes Pues no sé si es mejor Con esto tenemos Uno más de resistencia El drago Creo que vale la pena Jugar el drago antes Y volver a echar el fogonazo Una hiena Pues vamos a liquidarla Y vamos a dar turno Seguramente ahora sí Que va a querer matar El zombie A uno de vida Solo con las armas Ya Lo puede hacer Tranquilamente Un abanico mismo Y el doble también Una trituradora más Otras dagas A ver Recordemos que ha gastado Los dos fogonazos Esto también es bastante interesante Otro sonabot Tampoco es malo Jugar el drago Y vence Voy al turno Y lo dicho Ya no tiene más Porrazos Para subirnoslo a la mano Ahora tiene que matarlo Me pregunto Se pregunta Se pregunta Cuántas posibilidades ¿Qué le va a hacer? Voy a ir rápido Una apuñalada Ok Ok Se vuelve a dar las plagas Que tiene un aceite Un aceite Muy bien Va a tirar un flurry Quedan los dos vivos Al menos Interesante Y nos va a pegar De siete Vale Una isera Gran carta Un nuevo noroviano Que tampoco Creo que tenga Mucha relevancia A la partida Voy a pegarle a él Y me voy a subir Un poco la vida Para su Deleite A veintisiete Nos vamos Buena suerte El también Nos va a subir A ver si Tenemos un polymorph Y estos son Diez Once puntos No lo matamos Que pena Por poco Creo que vale la pena Juegar el polymorph Este turno Intercambiar por aquí Damos un punto Por aquí Damos turno Está siete Lo tiene un poco mal Vale Una profesora violeta Y si no hace nada más Gigi Ganamos la partida Bien Contra hoy Ha sido bastante dura Esta partida Este Jugador Sabía lo que se hacía Y venga Vamos a echar Otra partidilla A ver Contra que nos toca Contra Anduin Creo que podemos tener Un buen emparejamiento Contra Anduin Esta mano No es muy buena El Draco Me lo voy a quedar Todo lo otro Lo voy a tirar A ver si robamos Algo de coste más bajo Bueno Lo dicho No es espectacular La mano Pero puede mejorar Vamos a ver Que robamos Primer turno Damos turno ¿Hay algún herido? Venga Vamos a jugar Bueno Podemos jugar La descarga Descarcha A la clériga De villanorte Para no tener Más problemas Luego Podemos simplemente Hacer un punto De daño A él Y por ahora No lo hacemos Vale Creo que Puede ser Lo más sensato A lo mejor Tiene dopadores Para la clériga En todo caso Si gasta muchas cartas También podemos Jugar un polimorf Y Dejar a la clériga Como 1-1-1 El duplicar de mano No me termina De convencer Jugarlo por 3 Sin hacer nada más Ese turno Es un poco Floss Un científico Que no es mejor Por culpa de la clériga A la que cure A la clériga Pues creo que No voy a hacer nada No voy a jugar El duplicar Me gustaría Tener el draco Con 1-1 De resistencia Y el próximo turno Rejugar otro draco Otra vez Con 1-1 De resistencia Un elegido de Belen Bueno, dicho Esto complica un poco Las cosas Porque 1-3-7 No es un poco de pavo Podríamos jugar El draco Creo que está bien A pesar de estar Delante de 1-3-7 Un robo de ideas Que nos habrá robado Moneda Y algo de 2 Va a pegar y curar Vale Extraña lección Que ha hecho Porque ahora Podemos pegar Y intercambiar Aquí De hecho Lo voy a hacer Y creo que voy a jugar Científico Y duplicar Ahora si nos mata El draco Vamos a tener Dos más Ay no No, el científico Solo Nos queda Un solo un mana Pero ya está bien Me gusta más el científico Y el duplicar En este caso Que quiero sacar Algún secretillo bueno Además puede pasar También que no nos mate El draco Es el turno Como ha pasado ahora Por ejemplo No nos mata el draco Y ahora Podemos jugar Una polimorf O hacer 4 y 2 Por aquí También Me parece Mejor idea Tal vez 4 y 1 puntito Por aquí Matar la bosa Y rejugar otro draco Y ahora Otra 4-7 Que tiene que lidiar Con ella Y no creo Que le sea fácil A sacerdote Le cuesta Muchísimo lidiar Con las Con los virus De 4 De resistencia Va a matar Al científico Muy bien Y Un bloque De lleno Que nos quedamos Siempre es una carta Buenísimo El bloque Creo que lo que toca Ahora va a ser Juego al draco Una misera Que robamos Y un punto Por aquí Y damos turno 2-4-4 Son las cosas Que son terribles Para abrir Hasta ahora Necesitaría Una Una uchenai Otra vez Y un Y un círculo Uf Cuesta mística Nos va a robar el bloque Gran carta Que se nos lleva Buena mística Esta De nada Pero bueno Tampoco Empiezo a reír Espeque Tengo una mesa Que da un poco De miedo Y la isera También el próximo turno Puede doler bastante Y ahí La ha matado Un bechazo Bueno Que tenemos Por aquí Podríamos jugar Isera Doctor Bumi Hacer un puntillo De daño También es una buena opción Creo que me gusta más Esta Creo que me gusta más Nada Vamos a tomar bien Y doy todo Otra vez Ya no le quedan más Palabras de sombras Muerte Esto es un alivio Tiene una nova Ahora va a curar Para robar cartas No sé hasta qué punto Le es bueno eso Va a limpiar una bomba No se le muere Bueno Y un círculo Para robar Tres cartas extras Muchas cartas ha robado Ha gastado muchas también Y tenemos ahora Los esbirros curados No sé si Le ha merecido la pena Esto Tampoco sabemos Si tiene Controles mentales Es una idea Ya que no tiene Para contrarrestarnos esto Y que podemos jugar Una técnica tal vez Mejor que el duplicar Por ahora Si tiene el control mental Y lo quiere jugar aquí Está bien Vamos a A quitarle el bloque de hielo Y a jugarle un polimorf A la extraza Mejor que Isera Puede ser más puñetera Porque la carta que robe Puede ser más buena Una Uchenai Tiene otro círculo Un ejido de Belén Ahora el círculo Es de 5 o no Es de 4 igual No me acuerdo Ahora si gana Ahora lo veremos Creo que sí Gana Nos ha hecho Un buen destrozo Aquí Creo que es un momento Para jugar un polimorf Tenemos otro en mano Así que todavía No tendríamos que Preocuparnos mucho Podemos jugar el duplicar A2 Próximo turno Deberíamos Sacarle el bloque de hielo Complicada esta última partida Un boom Un maestro del acero herido Y tenemos turno Que bueno este cazador de fieras Que hemos robado Buenísimo Yo creo que esto va a ser Aquí Para hacer saltar El secretillo Esto por aquí Esto por aquí A ver a qué le da A nosotros Y vamos al turno A dos vidas Solo esto Cualquier momento Puede salir volando Recordemos que tenemos Duplicar Como secreto A ver Que nos quiero duplicar Imagina Que a matar la técnica Vamos a duplicar la técnica Es una buena carta Para duplicar realmente Se cura Muy bien Y puede ser que Nefarian Sea una buena carta Ahora mismo Me convence bastante Sacerdote tiene siempre Buenos hechizos Para robar Como por ejemplo La palabra de poder Un escudo Para robar una carta extra Y damos turno Un silencio También siempre viene bien Un control mental Estaba esperando Que jugara esta carta Ahora con el Polymorph Va a ser todo Bastante más fácil Voy a jugar Ahora con el primer juego Voy a jugar el Polymorph Directamente ¿Y qué puedo jugar? Puedo jugar el Corruptor Creo que me convence Más jugar el Draco Pero vamos Un Sonabot Y un puntillo de daño Ha hecho turno en blanco Con el control mental Y yo creo que esto va a ser Sí, sí En dos turnos Como mucho A ver qué más tiene Para hacernos Una cabala Madre mía Va a durar más De lo esperado Podríamos robar El Fogonazo Creo que estaremos A punto, a punto Vale, nos puede pegar de 7 Pero no creo que tenga más potencial Para hacernos daño directo Otro robot de ideas más Qué pesado A ver qué robamos Descarga Descarcha No me gusta nada Y una palabra de sombras A la otra Lo dicho No me gusta nada Se va a curar a él Y nos va a pegar de 7 A la cabeza Bueno, tiempo de ir otra vez Un poquito más lentos En nuestro juego Creo que es buen momento Para jugar Belcher De ir a la bot Además, así ganamos tiempo A ver si Bueno, podríamos haber silenciado Y matado A la cabala Pero me quiero guardar El silencio Para Para lo que pueda tener Que Parece que sea Prius de late game Así que no me gustaría Que nos pusiera algo encima Que no pudiésemos matar Tiene otra nueva Quizás Ahora veremos Otra nueva, sí Ahora ya he gastado las dos ¿Eh? Ya no hay más sorpresas O sea, solo 5 cartas ¿Qué va a curar? ¿Qué va a curar? Vale Pues Buen momento Para Fogonazo Una técnica Y 3 para él Ganamos así El control de la mesa Es posible Que haya una visera Al próximo turno Tiene 5 cartas ¿Eh? Cuidadín Cuidadín Todavía Un Ragnaros Guau Este pega duro ¿A dónde va el bolazo? A mí No me ha molado nada esto Podemos arriesgar Pero ¿En serio Que nos jugamos La partida A tener suerte? No Podemos jugar el Sanabot Para intentar minimizar La suerte Que podamos tener Sanabot Barrera Y descarga Con esto Le podemos matar El Ragnaros Y jugar una isera Se nos está complicando Bastante la partida Al final ¿Eh? Voy a ir Vamos a rezar Un poco Para que no tenga Otra vez El combo pesado O algo así Main Control Nos ha jugado uno No vamos a llevar dos Podría ser que tuviera otra vez El combo O mucho Menos mal No tiene gritos de batalla Que susto Me ha pegado Vale Esto se va a curar Bueno Hemos robado Otro Corruptor Voy a jugar la barrera Y le pego a él La 7 Con una barrera Estamos un poquito Más tranquilos Otro Draco Esmeralda Buenas cartas Nos están saliendo Con Isera Palabra de poder escudo Una trituradora Va a querer matarme Esto Y tenemos turno Vale Yo te daré Es razonable Matar a este Y voy a silenciar La trituradora No quiero que salga Nada de ahí A ver que carta Nos da otra vez Un sueño Y ya es la última Carta de su baraja Esto Pinta muy bien Gente Aunque se ha agregado Lo que no está escrito Al final Que complicado Ha sido Belcher Lo podemos subir a la mano No hay problema Con este Menuda partida Más reñida Madre vencia oscura Puede matar a Isera Con esto Pero bueno Creo que esto Va a ser GG Si quiere matar a Isera Y va a ser partida Para nosotros Bien jugado Que duro Que ha sido esto Un sueño Arriba Y 7 A la cabeza Madre mía Que partida Como se ha puesto Al final Esto Muy buena Lo he pasado En grande Y bueno Esto ha sido todo Al final He jugado Unas cuantas partidas Con la baraja Pero bueno Vosotros solo vais a ver Un par Que me han parecido Más interesantes Porque en estos rangos Si que a veces Hay gente A veces que te encuentras Gente más buena A veces te encuentras Gente más mala Así que He quitado partidas Que no valía la pena Y pondré las partidas Que me han parecido Más vistosas Así que nada Gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Darle like Comentar Suscribiros Y es posible Que tengamos Segunda parte De esta baraja Porque me ha parecido Muy interesante Chao Adios a todos Adios